A pesar de contar con 53 años, el estadounidense Mike Tyson confirmó que regresará al boxeo para una pelea benéfica que será destinada a combatir el COVID-19 y la siguiente semana se estará dando a conocer la fecha, sede y rival. Tyson dijo que regresar a los cuadriláteros es para ayudar a todas aquellas personas que no tienen los recursos para solventar esta crisis, pues recordó que él estuvo sumergido en una etapa complicada y sabe lo que están pasando. Con respecto a su oponente, el cual se ha especulado que podría ser Evander Holyfield aseguró que ni él ni ningún organizador se beneficiará, razón por la que se estudia detalladamente el rival. Asimismo, dijo, el contrato debe firmarse dentro de una semana.